Hola a todos y gracias por venir a este nuevo curso de terapia antirretroviral. Actualmente vamos a revisar dos capítulos importantes, el primero el de toxicidades crónicas por antirretrovirales y el segundo es de manejo endocrinológico del paciente con infección por VIH. Vamos a empezar con el primero que hace referencia a las toxicidades crónicas por antirretrovirales. El equipo de trabajo con el que yo realicé este capítulo se refiere al equipo de médicos expertos de la ciudad de Medellín, Marcela María Duque, Gustavo Andrés Castro y Juan Carlos Alzate, todos ellos médicos expertos que trabajan en diferentes programas VIH en la ciudad de Medellín. A nivel de introducción, hablemos que la terapia antirretroviral altamente efectiva ha logrado cambiar la expectativa de vida de las personas infectadas con VIH a lo largo de más de 30 años de experiencia con estos medicamentos. Pero sabemos que esta terapia no está exenta de efectos secundarios. Algunos de los más importantes, no solamente la toxicidad derivada de cualquier tratamiento farmacológico, sino también fenómenos de resistencia que van de la mano con el incumplimiento en el tratamiento, la poca adherencia a los mismos y algunos efectos secundarios de los que vamos a hablar. La adherencia y la tolerancia al tratamiento antirretroviral son fundamentales para poder garantizar no solo la efectividad del mismo, sino que perduren el tiempo a nivel de lo que es la inhibición de la replicación viral. Porque lo importante finalmente es mantener una supresión virológica que nos garantice una mínima toxicidad a lo largo del tiempo, puesto que son terapias muy prolongadas. El objetivo del capítulo de toxicidad es revisar las consideraciones específicas, algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta cuando un paciente presenta una toxicidad crónica en relación con el tratamiento antirretroviral. La metodología que utilizamos fue realizar una búsqueda en diferentes bases de datos utilizando términos MESH relacionados con toxicidades crónicas. De allí elegimos 14 guías, de las cuales finalmente se realizó una selección, quedando 6 para ser sometidas al instrumento AGRI-2. Finalmente, después de realizar todo este método de búsqueda y de discriminación, terminamos eligiendo la guía británica de terapia antirretroviral que fue publicada en 2014, pero que fue realizada en el año 2012. En esta guía realizamos una pregunta pico. ¿Cuáles son las principales toxicidades crónicas que presentan los pacientes con VIH que reciben antirretrovirales y qué hacer en cada caso cuando se presenten algunas de estas toxicidades, de las cuales se generaron varias recomendaciones? En una primera parte, realizamos algunas recomendaciones que tienen que ver con generalidades. Sabemos que las toxicidades agudas en los pacientes que toman terapia antirretroviral son muy ruidosas, fáciles de diagnosticar porque fácilmente son muy sintomáticas. Entonces, casi siempre los pacientes consultan y podemos hacer alguna modificación. A diferencia de lo que sucede con las toxicidades crónicas, que casi siempre son silentes, de difícil diagnóstico y muy larvadas en el tiempo, es por eso importante entonces aconsejar una evaluación clínica periódica, digamos cada 4 a 6 meses, buscando alguna representación microbiológica o de laboratorio que nos haga alusión a los efectos secundarios más comunes relacionados con la terapia. Siempre hay que discutir con el paciente los beneficios y las limitaciones de la sustitución del medicamento que está involucrado o que es el más probable que esté relacionado con el evento de toxicidad. Hay que verificar siempre que la carga viral esté indetectable antes de cambiar el medicamento responsable de la toxicidad. Uno espera que siempre, ojalá, la carga esté indetectable previo al cambio del medicamento. Y una vez que usted realiza el cambio del medicamento más probablemente involucrado en el evento de toxicidad, se debe hacer una carga viral 2 a 8 semanas después del cambio para verificar que efectivamente el paciente continúa siendo indetectable y que por el contrario no haya tenido alguna mutación, ya sea primaria o secundaria, que pueda hacer fracasar el tratamiento a largo o a mediano plazo. Siempre hay que buscar evitar cambiar los medicamentos hacia una barrera genética baja. Sabemos que medicamentos como raltegravir y efavirenz tienen una barrera genética muy baja de tan solo una mutación que en caso de que sea necesario un cambio, lo ideal es no hacer el cambio hacia estos medicamentos a menos que usted tenga una carga viral indetectable y que tenga una estructura de base o un backbone que le permita tener cierta seguridad con la cual le permita usted maniobrar hacia este tipo de medicamentos con una barrera genética baja, pero que le permite hacer el cambio con alguna tranquilidad. Sobre todo en pacientes experimentados o donde usted tiene la actividad de los otros antirretrovirales en tela de juicio o donde no esté muy seguro de que la actividad del backbone o de la columna vertebral sea completa. La hiperlactatemia es la primera de las toxicidades crónicas que vamos a ver. Esta por ser una de las más importantes y la que se presenta con alguna frecuencia. Los inhibidores de transcriptasa reversa análogos de nucleósidos sabemos que bloquean la transcriptasa reversa a través de su incorporación en el ADN proviral del VIH. Estos nucleótidos pueden también dañar el ADN mitocondrial del ser humano, es decir, si bien tienen una afinidad mayor hacia el ADN viral, en algunos casos, sobre todo cuando su uso es crónico y en pacientes especialmente susceptibles, puede haber también una selección específica por el ADN mitocondrial que acarrea trastornos en el metabolismo aeróbico de los carbohidratos y de los lípidos, fabricando entonces que a través de la piruvato, lactato y los ácidos grasos, estos se acumulen causando acidosis láctica y lipodistrofia. Vemos como a través de este mecanismo no solamente estamos hablando de la hiperlactatemia o lactacidosis, sino también de otro efecto secundario importante como la lipodistrofia del cual hablaremos más adelante. La real incidencia de la hiperlactatemia se desconoce básicamente porque en la mayoría de los casos es asintomática y no llega a ser muy severa, lo cual hace que el paciente no consulte y si no se realiza una medición seriada de este tipo de efecto secundario va a pasar inadvertida. Pero digamos que en la mayoría de los estudios la incidencia varía del 4 a 21 por mil pacientes año, también variando dependiendo de la definición que utilice uno u otro estudio, en el cual pueden variar mucho los niveles a través de los cuales se hace el diagnóstico de hiperlactatemia, la cual puede ser desde leve hasta severa. Este efecto secundario viene en descenso básicamente porque sus principales responsables, que son el AZT y el D4T, vienen en descenso, ya no son terapias de primera línea, ni siquiera como en el caso de D4T son de segunda línea. La introducción de medicamentos mucho más seguros hemos venido entrando en desuso de estas moléculas que tienen este efecto secundario tan importante y por eso la incidencia viene en un franco descenso. Tenemos algunos factores de riesgo importantes a tener en cuenta como el sexo femenino, la edad avanzada y los C4 bajos, lo cual no significa en ningún caso que un paciente que no cumpla con estos factores de riesgo no pueda presentar este evento de hiperlactatemia. La lactacidosis o hiperlactatemia se define como un ácido láctico mayor de 2 milimoles por litro. Digamos que este es el umbral por el cual se define en la mayoría de los estudios a partir del cual se habla de lactacidosis o hiperlactatemia. Y lactacidosis severa es aquella mayor de 5 milimoles por litro. Entre 2 y 5 milimoles por litro se habla entonces de una lactacidosis moderada, la cual no todos los textos o artículos la definen, pero que es importante tenerla en cuenta, puesto que a partir de allí es que empieza a ser más sintomático el cuadro clínico. Hablamos de síntomas en términos de que el paciente en los casos más leves empieza a tener un malestar general, disnea, dolor abdominal, náuseas y vómitos y a medida que el cuadro se vuelve crónico y que no se ha descontinuado la terapia responsable del mismo, el paciente tiende a perder peso y si no hacemos nada, desarrolla una hiperlactatemia severa acompañada de convulsiones, alteración de la conciencia, disritmias y fallas cardíacas que pueden incluso desencadenar la muerte. En el laboratorio vamos a encontrar que el paciente presenta anemia, sobre todo si se acompaña el tratamiento de AZT, leucopenia, la cual es difícil de interpretar puesto que muchos pacientes con VIH ya tienen leucopenia por el solo hecho de estar infectados, transaminitis, la cual es muy difícil de asociar con este tipo de medicamentos. Como vemos, uno de los factores de riesgo es tener unos CD4 bajos y estos pacientes requieren profilaxis prolongadas con trimetoprinsulfa, con fluconazol, por ejemplo, todos los cuales tienen una influencia negativa en el hígado produciendo transaminitis, de manera que hasta ahora hemos visto tres pautas de laboratorio que no son muy específicas para hiperlactatemia, pero que si las encontramos en un paciente que está en tratamiento con AZT o D4T, pues es importante tener en cuenta un diagnóstico diferencial con hiperlactatemia. A medida que el fenómeno progresa y se vuelve más severo, hay aumento en la CPK, aumento en la lipasa y cuando ya esto es mayor a los 2 a 5 milimoles por litro, el paciente desarrolla cambios electrocardiográficos y otra serie de sintomatología que lo hacen mucho más florido y fácil de diagnosticar. Con respecto a la hiperlactatemia y de acuerdo a la guía británica y a la discusión en el grupo interdisciplinario, generamos las siguientes recomendaciones. La lactacidosis leve sintomática, la recomendación es reemplazar el timidínico responsable por tenofovir o abacavir. En lactacidosis severa, es necesario suspender todo el tratamiento y esperar a que se normalice el ácido láctico antes de iniciar un esquema alterno donde obviamente se debe evitar la medicación responsable. Sigamos con toxicidad renal. La tubulopatía renal inducida por tenofovir es tal vez una de las manifestaciones secundarias más importantes relacionadas con este medicamento y es algo de lo que nos hace hablar específicamente de este tema. Se debe a que ocurre una depletación del ADN mitocondrial a nivel del riñón, lo cual lleva a una disfunción en la cadena respiratoria oxidativa, induciendo cambios en la mitocondria del epitelio tubular proximal. Una vez que se agota el ATP y las células tubulares no pueden reabsorber potasio, glucosa, fosfato, ácido úrico y aminoácidos, se constituye lo que conocemos como el síndrome de Fanconi, el cual es fácilmente diagnosticado a través de unas pruebas bioquímicas de la orina y de la función renal. La incidencia, al igual que la lactacidosis, es muy variable y va a depender también de que se busque específicamente este efecto secundario y de cuál sea la definición, puesto que no todos los pacientes van a desarrollar un síndrome de Fanconi florido, sino que algunos tienen algunas manifestaciones previas que hacen muy sugestivo el cuadro y que hacen necesario también una intervención. Pero digamos que en términos de prevalencia puntual, esta puede alcanzar hasta el 8% de los pacientes que reciben tenofovir. Tienen 2.3 veces más riesgo de progresión a enfermedad renal crónica los pacientes que desarrollan esta tubulopatía por tenofovir. Pero sobre todo aquellos que son de edad avanzada, tienen CD4 bajos, están desnutridos o usan otros medicamentos nefrotóxicos como podría ser el caso de indinavir, de anfotericina cuando los estamos tratando para histoplasmosis o criptococosis. Los pacientes hombres con hepatitis C, cirrosis, hipertensos y diabéticos. Y vemos los factores de riesgo están relacionados con factores de riesgo ya ampliamente conocidos y que hacen parte de patologías de base muy específicas que afectan también el riñón. De manera que si un paciente ya tiene una función renal afectada de base, añadir un nefrotóxico indirecto como el tenofovir no estaría muy bien pensado desde el principio y se podría dejar para algunos casos específicos donde no hubiese alguna otra opción. Los síntomas son muy variables, la mayoría de los pacientes están asintomáticos, pero cuando la enfermedad progresa y no se diagnostica y se modifica el tratamiento oportunamente, los pacientes desarrollan una acidosis metabólica, hay hipocalemia, glicosuria y poliuria. De manera que es importante siempre tamizar la función renal antes de iniciar la terapia antirretroviral, específicamente en pacientes que ya tengan alguna afectación de la función renal, sea por hipertensión, diabetes o alguna otra patología renal primaria que altere la función incluso antes de iniciar el tratamiento. Tener en cuenta además que atazanavir e indinavir por sí solos aún en ausencia de tenofovir producen daño renal a partir del depósito de cristales, de manera que no sería muy buena idea acompañar a tenofovir de alguno de estos en pacientes con alguna predisposición a enfermedad renal o cuando ya tienen una enfermedad renal propiamente establecida. Con base en esta literatura la recomendación a nivel de la toxicidad renal es que en pacientes con enfermedad renal previa, sea de origen hipertensivo, diabético o primario, se debe evitar el uso de tenofovir, atazanavir e indinavir, tanto individual como combinados entre ellos. No existe un umbral de tasa de filtración glomerular a partir del cual el cambio de medicamento sea obligado y esto está por definir en cada uno de los estudios y pienso que es un concepto que cada médico debe definir con su paciente de acuerdo a factores de riesgo, de acuerdo a la condición clínica del paciente y sobre todo de acuerdo a las opciones terapéuticas que le queden en el caso en particular. En caso de que el paciente ya tenga una enfermedad renal previa, sin otras opciones terapéuticas, el uso de tenofovir, atazanavir e indinavir debe ser bajo la supervisión de un experto y con una correlación clínica muy puntual que nos oriente a diagnosticar el problema renal en caso de que se presente en un momento oportuno cuando todavía sea reversible con la suspensión del medicamento. La toxicidad ósea, teniendo en cuenta que el tenofovir logra disminuir la reabsorción tubular de la proteína ligadora de vitamina D, lo cual hace entonces que haya una hipovitaminosis que desencadena una reabsorción aumentada del calcio a nivel óseo que puede desencadenar osteopenia y osteoporosis. La incidencia, al igual que todas estas toxicidades, es desconocida y tiene un origen multifactorial, sobre todo porque la población con VIH es una población que en gran parte está desnutrida, no tienen una buena calidad de hueso, básicamente porque el VIH también afecta el hueso directamente y puede producir algún grado de osteopenia. Y esto asociado a cambios en la nutrición, intolerancia gástrica porque el paciente tiene vómito, tiene diarrea. Todo esto hace que haya un origen multifactorial para la toxicidad ósea que se puede ver aumentado si el paciente consume tenofovir. Existen algunos otros factores de riesgo importantes a tener en cuenta y es que la población VIH es una población muy fumadora y el cigarrillo por sí solo es un factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis. Si a esto añadimos entonces la intolerancia gastrointestinal, la diarrea, la hipovitaminosis causada por el tenofovir y la desnutrición, tenemos una tormenta perfecta a partir de la cual estos pacientes van a desarrollar densitometrías con alteración en la masa ósea. El uso crónico de esteroides que no es muy común en esta población pero que se puede ver en los pacientes que tienen púrpuras trombocitopénicas idiopáticas asociadas, trastornos como anemias hemolíticas, pacientes que desarrollan neumocistis girobeshi y que requieren esteroides como parte de su tratamiento en casos severos. Tenemos pacientes con sedentarismo crónico que tienen una gran reabsorción ósea, pacientes alcohólicos y mujeres en menopausia. Como sabemos el VIH ya dejó de ser una enfermedad exclusiva de hombres que tienen sexo con hombres, cada vez tiene una cara más femenina y lo estamos viendo no solo en pacientes muy jóvenes sino también en pacientes muy ancianos que habían dejado de lado su vida sexual producto del envejecimiento propio pero que ahora producto del Viagra y de otros medicamentos que estimulan la actividad sexual en los ancianos están retomando esta actividad sexual y se están infectando a edades más tardías haciendo entonces que mujeres ya entradas en la menopausia adquieran este VIH como un nuevo factor de riesgo para el desarrollo de osteopenia y osteoporosis. Las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas, la mayoría son totalmente asintomáticos, algunos pueden desarrollar algún grado de dolor óseo, no dolor articular, son muy diferentes y es muy difícil diferenciar el uno del otro pero digamos que el dolor óseo es una primera manifestación totalmente inespecífica y que básicamente los pacientes lo diagnosticamos es cuando presentan ya fracturas patológicas, es por esto importante que los pacientes que están en terapia con tenofovid y que tienen varios de los factores de riesgo ya mencionados se realicen una absortometría DEXA mejor conocida como densitometría ósea para determinar si estos pacientes van a requerir algún tipo de terapia de suplencia en cuya suplementación incluiríamos la vitamina D a dosis de 1000 a 2000 unidades internacionales al día asociada a calcio. La recomendación es que antes de atribuir la disminución de la densidad mineral ósea al tenofovid hay que descartar otras causas como desnutrición, hipovitaminosis D, el cigarrillo, el uso de esteroides, la menopausia o tal vez tenga varios de estos factores de riesgos que sumados al uso crónico de tenofovid puedan influir negativamente en el desarrollo de toxicidad ósea. En tal caso y si llegamos a definir que tenofovid está desarrollando un papel preponderante e importante en el desarrollo de toxicidad ósea lo indicado sería el cambio de tenofovid por abacavir como una opción importante para disminuir la probabilidad del desarrollo no solo de osteopenia sino de osteoporosis con su consecuencia más funesta que es el desarrollo de fracturas patológicas. Sin embargo no hay datos que nos permitan precisar un umbral de densidad mineral ósea a partir del cual el cambio de tenofovid por abacavir sea obligado de manera que queda nuevamente a criterio del clínico y a nivel individualizado definir cuál va a ser el umbral a partir del cual se va a determinar el cambio. A manera de recomendación de expertos definimos que cuando el paciente ya está en osteopenia y hay factores de riesgo sumados a tenofovid sería una buena idea cambiar esto para que el paciente no progrese de osteopenia a osteoporosis con el respectivo riesgo de fracturas patológicas. Entendemos por lipodistrofia como una redistribución de la grasa corporal que combina tanto lipoatrofia como lipohipertrofia ambos en forma simultánea afectando diferentes áreas anatómicas. La lipohipertrofia ocurre más con inhibidores de proteasa en donde hay una hipertrofia de la grasa centrípeta y el desarrollo de una joroba que está muy de la mano con el desarrollo de dislipidemia. Recordemos que la dislipidemia en VIH ocurre desde la infección misma porque el virus tiene receptores en la lipoproteína lipasa que hacen que se liberen triglicéridos a la sangre elevando de manera importante estos niveles lo cual se ve aumentado o empeorado cuando se añaden inhibidores de proteasa al tratamiento y esto a nivel crónico puede desarrollar no solamente patología cardiovascular, cerebrovascular sino también la lipohipertrofia grasa. De otro lado, la lipoatrofia se presenta más con los inhibidores de transcriptasa reversa análogos de nucleócidos en donde hay atrofia del tejido graso a nivel de los miembros inferiores de la cara y los glúteos. Es muy característico ver cómo estos pacientes tienen una gran hipertrofia de la grasa abdominal, un enflaquecimiento de las extremidades inferiores de los glúteos y una atrofia de la grasa de los pómulos a nivel facial, muy característica de las personas que tienen esta patología a nivel facial y que toman los medicamentos por tiempos prolongados. Todo esto tiene relación con toxicidad mitocondrial. La incidencia de la lipodistrofia atrófica va de 35 a 40% dependiendo del método que se utilice para su diagnóstico y también depende de la evolución y de la definición que se tenga en cada uno de los estudios que así lo referencien. Todas estas enfermedades tienen criterios de diagnóstico muy inespecíficos y poco objetivos que permiten que cada estudio tenga una definición independiente que hace que los pacientes no sean comparables. Pero digamos que como ven en la gráfica hay algunos pacientes en donde ya es evidente el cambio que produce la lipodistrofia facial y cuya incidencia está entre el 35 y el 40% de los pacientes que consumen alguno de estos medicamentos. El VIH por sí solo ya produce una lipodistrofia que va a ser independiente de los CD4 o de la carga viral. Por eso es muy importante tener claros los criterios diagnósticos determinados por una evaluación antropométrica, la cual la realiza usualmente una nutricionista o un nutriólogo a través de mediciones de los pliegues cutáneos. Pero también hay algunas ayudas que nos pueden auxiliar en un momento dado para hacer un diagnóstico más específico y que sobre todo que sea comparable con otros pacientes. En este caso la DEXA y la resonancia nuclear magnética, aunque costosos, son unas herramientas disponibles que son importantes a la hora sobre todo de realizar estudios. De manera rutinaria realizamos la evaluación antropométrica y dejamos a DEXA y a la resonancia solamente para hacer estudios comparativos en casos muy severos o en casos muy especiales. Definitivamente la lipotrofia, la lipodistrofia y la lipohipertrofia son básicamente un problema metabólico que confieren un problema estético. Es por eso que en el manejo, además de suspender el medicamento que consideremos responsable, están también algunos procedimientos quirúrgicos que nos pueden ayudar como la liposucción abdominal, la liposucción de la jiva y algunos implantes faciales como podemos ver en la gráfica que ayudan bastante desde el punto de vista estético y que como sabemos esto es muy importante en nuestros pacientes puesto que van de la mano con episodios depresivos y algunos otros comportamientos psicológicos aberrantes que pueden hacer que fracase el tratamiento y que lleven al paciente a un desenlace no satisfactorio. De manera que nuestro grupo, basados en la guía británica, hace la recomendación de que en caso de que el paciente presente lipodistrofia en cualquiera de sus formas, sea lipotrofia o lipohipertrofia, se haga el cambio de D4T o AZT por tenofovir o abacavir. Es adecuado entonces para prevenir o tratar de revertir la lipodistrofia asociada al tratamiento con análogos timidínicos. Desafortunadamente no encontramos ninguna recomendación específica en relación con los inhibidores de proteasa pero vale la pena mencionar que en caso de que se considere que el inhibidor de proteasa es el responsable se podría cambiar este por uno con un mejor perfil metabólico La toxicidad neurológica se puede dividir en varios síntomas o en varios síndromes o cuadros clínicos. Vamos a abordar como primero el cuadro neuropsiquiátrico. Conocemos que la fisiopatología es poco clara. Sabemos que Favidens es uno de los principales implicados en los trastornos neuropsiquiátricos relacionados con el tratamiento pero el mismo VIH y algunas infecciones oportunistas pueden causar síntomas neuropsiquiátricos. Por solo mencionar algunos, la sífilis que es la gran simuladora puede causar trastornos neuropsiquiátricos. El VIH a través del HAND o la demencia asociada al VIH produce también trastornos neuropsiquiátricos. De manera que es importante antes de definir que toda la sintomatología está debida a Favidens es importante mirar si el propio VIH a través de un trastorno de demencia asociada al VIH o un oportunista como por ejemplo la sífilis o una toxoplasmosis o una criptococosis o una tuberculosis encefálica no son los directamente responsables del cuadro y dejar solo a Favidens cuando hay una clara asociación con el inicio del medicamento y el desarrollo de los síntomas. Diferentes citoquinas como el factor de necrosis tumoral asociada a un genotipo específico de la citocromo P hace que haya niveles más altos de Favidens lo cual va a conllevar un aumento de los efectos secundarios relacionados con este medicamento que en este caso tendrían que ver con la parte neuropsiquiátrica. La incidencia de los pacientes que toman Favidens y desarrollan trastornos neuropsiquiátricos es supremamente alta. De acuerdo a los estudios hay reportes entre el 25 y el 70% de los pacientes que lo desarrollan. El desarrollo de trastornos neuropsiquiátricos no siempre conlleva a la suspensión o el cambio del medicamento pero hay pacientes en los que este efecto secundario va de la mano con mala adherencia, con intolerancia y que hace necesario el cambio del medicamento. Las manifestaciones clínicas son muy variadas. Empiezan simplemente como mareo, cefalea y confusión los cuales se van desvaneciendo en el tiempo y que son más frecuentes cuando se les administra un antibiótico o en este caso un antiviral genérico de Favidens que cuando se les administra la molécula original. Si no se hace una intervención o si los efectos no mejoran en el tiempo el paciente empieza a tener dificultad para la concentración, agitación, amnesia, psicosis, trastornos del sueño e insomnio. Cuando ya los efectos secundarios de la Favidens a nivel neuropsiquiátrico empiezan a afectar la calidad de vida del paciente es mejor cambiarlo porque tarde o temprano el paciente terminará abandonado en tratamiento lo cual en un medicamento con una barrera genética tan baja como Favidens en donde una sola mutación puede hacer fracasar no solo a Favidens sino a nevirapina es importante no ir a perder un grupo tan importante como los no nucleócidos y entonces es mejor cambiar de grupo de medicamento. Estos efectos secundarios relacionados con el medicamento de Favidens mejoran con el tiempo pero a pesar de ello el 10% terminan suspendiendo si el médico no hace un cambio oportuno de la medicación. Tenemos la neuropatía periférica la cual es una neuropatía periférica sensitiva distal está relacionado con algunos inhibidores análogos de nucleócidos que tienen especial afinidad por el sistema nervioso específicamente por timidinquinazas en el tejido nervioso. Esto se puede ver empeorado en pacientes que ya tienen algún grado de neuropatía periférica asociado al uso crónico de alcohol o a la diabetes mellitus que se ven empeorados cuando el paciente consume este tipo de medicamentos. La incidencia de este tipo de neuropatía periférica también viene en descenso puesto que los medicamentos que empeoran la neuropatía que viene ya causada por el virus o por algún oportunista por el consumo crónico de alcohol o por la diabetes están en desuso. Didanosina, el DDI y estaudina de 4T son medicamentos que utilizábamos mucho al principio de la epidemia cuando no había otros medicamentos, cuando su perfil de seguridad era aunque alto aceptable. Hoy en día tenemos que los pacientes que recibieron este medicamento tenían incidencias del 27 hasta el 34 por ciento, lo cual como les digo viene en descenso puesto que este tipo de medicamentos hoy en día vienen en desuso y ya casi no se utilizan. Las manifestaciones de la neuropatía periférica son bien inespecíficas, algunos pacientes empiezan a relacionar parestesias, sensación de quemazón, sensación como de agujas, hormigueo en las extremidades, otros ya desarrollan en etapas más tardías un dolor lacinante y si la neuropatía progresa empiezan a tener el diagnóstico de esta neuropatía al igual que muchas otras neuropatías como la neuropatía diabética, como la neuropatía asociada con consumo crónico de alcohol y una muy importante que olvidaba mencionarles que es la neuropatía asociada al déficit de vitamina B6, que si bien se ve mucho en alcohólicos también lo podemos ver en pacientes con VIH y tuberculosis a los cuales les estamos dando tratamiento antituberculoso y no lo suplementamos con piridoxina, vitamina B6 y por reflexia la cual tiene una distribución en media o en guante, siendo más frecuente en media que en guante. La idea es que el paciente no progresa hasta estos grados tan severos de neuropatía periférica, podamos diagnosticarlo en las etapas más tempranas cuando solamente tiene parestesias para poder hacer una modificación del tratamiento y que el paciente no genere este tipo de lesiones a más largo plazo. Pueden desarrollar entonces neuropatía periférica por la combinación de tratamiento antirretroviral, por el VIH per se y por el déficit de vitamina B6. Entonces es muy importante tener esto en cuenta puesto que el manejo de esto es básicamente sintomático con el cambio del tratamiento y algunos medicamentos como el Neurontin o la Gabapentina que nos pueden ayudar con el manejo sintomático de los pacientes. A partir de la toxicidad neurológica, nuestro grupo recomienda que en pacientes con neuropatía se debe evitar el uso de didanosina y de estabudina. Los pacientes que ya tienen una enfermedad psiquiátrica de base, depresión, psicosis, esquizofrenia se debe evitar a toda causa el uso de efavirenz. En caso de que el paciente desarrolle toxicidad neuropsiquiátrica por efavirenz, se debe cambiar este por etravidina o nevirapina siempre y cuando el paciente no haya desarrollado toxicidad a todo este grupo de medicamentos. En caso de que haya neuropatía periférica por D4T o DDI, se recomienda su cambio por tenofovir o abacavir que tienen un perfil de seguridad muy favorable frente a este efecto secundario. Finalmente vamos a hablar de la toxicidad hematológica, específicamente de la anemia. Si bien la anemia es un factor que vamos a encontrar en muchos pacientes con VIH, sobre todo aquellos que llevan una evolución muy crónica, puesto que todos ellos desarrollan algún grado de desnutrición, de toxicidad relacionada con algún otro medicamento como por ejemplo el trimetoprinsulfa que tiene toxicidad a nivel hematológico y medular causando no solo anemia sino también leucopenia, trastorno renal, etc. La anemia va a ser un signo clínico o un hallazgo de laboratorio que tiene un origen multifactorial. También lo vamos a ver en pacientes que viven en áreas endémicas de malaria en nuestro país, pacientes que tienen parasitosis intestinales a través de la cual pueden tener pérdidas crónicas a través del tracto gastrointestinal que hacen que desarrollen anemia a largo plazo y obviamente los pacientes con VIH, muchos de ellos están desnutridos no solamente por sus condiciones económicas de base sino también por la intolerancia gástrica que pueden desarrollar en un momento dado por la presencia de vómito o diarrea. El mecanismo de la anemia en estos pacientes se debe a un mimetismo molecular entre la eritropoyetina y la proteína P17 del VIH. Esto hace que se generen autoanticuerpos contra la eritropoyetina. Anticuerpos que estaban dirigidos a combatir el VIH específicamente a esa proteína P17 están de manera indirecta afectando la eritropoyetina renal producida en estos pacientes generando entonces un déficit de la eritropoyetina y una anemia secundaria a este mecanismo. De otro lado tenemos una de las causas más frecuentes de anemia en los pacientes con VIH es la toxicidad mitocondrial asociada a la ZT y cómo pueden llegar a ser tan severas y crónicas que lleguen pacientes con 3D hemoglobina todavía además de pálidos con algo de ortostatismo en donde la única causa que encontramos es el uso crónico de AZT y de la toxicidad mitocondrial secundaria la cual puede o no acompañarse de lactacidosis y de lipodistrofia. Ya cuando usted encuentra una toxicidad mitocondrial tan crónica y tan severa que cause anemia seguramente puede encontrar algún grado también de lactacidosis y de lipodistrofia que acompaña el cuadro. La prevalencia de anemia en los pacientes con VIH es supremamente alta, va entre el 63 y el 95 por ciento por lo que les mencionaba de su origen multifactorial. Existen otros factores de riesgo asociados como la desnutrición que ya les mencionaba, la falla renal crónica que de por sí ya hace que el paciente se deplete de eritropoyetina y más aún si la poca que produce tiene mimetismo molecular con la proteína 17 del VIH. Estos pacientes por pérdidas crónicas a través del tracto gastrointestinal hacen deficiencia de hierro y de vitamina B12. Las infecciones oportunistas a nivel medular también pueden producir un daño de los precursores hematopoyéticos que conduzcan no sólo anemia sino a pancitopenia. De manera que la recomendación del grupo acerca del manejo de la anemia es buscar ávidamente y corregir la causa subyacente y en caso de que se presente anemia por AZT habiendo descartado todas las otras causas ya mencionadas se recomienda el cambio de esta por tenofovir o abacavir. Vamos a hablar de las alteraciones endocrinológicas asociadas al VIH. Este capítulo fue desarrollado por la doctora Claudia Pilar Botero Muñoz quien es médica infectóloga de la clínica la presentación y la unidad de vacunación del adulto en Manizales. Ella tiene su equipo de trabajo que son los grupos de médicos expertos en VIH del eje cafetero en donde encontramos la doctora Marta Milena García, Gloria Inés Miranda, Julieta Franco, Shirley Betts, Flavio César Arroyave, María Isabel Sandoval, Ángela María Cuartas y Luisa María Villegas. Todos ellos en diferentes ciudades del eje cafetero se reunieron con la doctora Claudia Pilar y generaron las recomendaciones acerca del manejo de las alteraciones endocrinológicas en VIH. El objetivo específico entonces de este capítulo es que si bien el VIH se caracteriza por un compromiso multiorgánico, la disfunción tiroidea, pancreática, suprarrenal y gonadal juegan un papel bien importante y que ha pasado inadvertido a lo largo de la evolución de la enfermedad. Básicamente porque sus síntomas son silentes y porque su evolución es muy crónica antes de progresar a manifestaciones clínicamente significativas. Al principio de la epidemia los pacientes morían de las infecciones más agudas y no tenían tiempo de desarrollar sintomatología relacionada con estos órganos endocrinos, de manera que a medida que los pacientes han mejorado su sobrevida, que han mejorado en el uso de terapias antirretrovirales, hemos podido ser testigos de cómo se afectan todos estos órganos no sólo a partir de la propia infección del VIH sino también de los oportunistas y del tratamiento per se. La disfunción orgánica de todos estos glándulas endocrinas son una consecuencia del compromiso directo de las glándulas por el propio virus, de infecciones, neoplasias e incluso medicamentos o desnutrición. Las recomendaciones que vamos a ver son diseñadas para afrontar los problemas más frecuentes con cada uno de estos trastornos endocrinos. Al igual que se realizó con cada uno de los capítulos, se seleccionaron las guías más pertinentes, en este caso se seleccionó la guía de diabetes del 2014 del American Diabetes Association y la guía de manejo de paciente con VIH y diabetes del consenso sudasiático. Se estructuraron cuatro capítulos para discutir. El primero tiene que ver con la diabetes, teniendo en cuenta que la diabetes y el VIH son dos enfermedades que pueden coexistir con mucha frecuencia en estos pacientes, lo cual genera una serie de implicaciones clínicas bien importantes en el manejo. Es importante que el paciente VIH a lo largo de su evolución reciba un tamizaje diagnóstico para detectar cuáles de ellos, producto del tiempo y de su predisposición genética individual, desarrollan diabetes, porque esto tiene implicaciones muy serias en el tratamiento, en su estilo de vida y, por supuesto, en la terapia antirretroviral a elegir. Las alteraciones endocrinas, hay que tener en cuenta que los pacientes tienen factores de riesgo asociados a esto, ya sea de origen autoinmune o genético que facilita el desarrollo de alteraciones tiroideas. Hay que hacer un diagnóstico oportuno, puesto que los pacientes pueden desarrollar tanto hiper como hipotiroidismo. Requiere un seguimiento a lo largo de toda la terapia y toda la evolución del paciente. Algunos pueden tener enfermedad tiroidea subclínica o síndrome de autoiroideo enfermo y es por esto que es importante no realizar las pruebas diagnósticas de tiroides en pacientes que se encuentren en un estado crítico o cursando con una infección oportunista aguda, puesto que de todas maneras van a estar alteradas y esto no significa que el paciente requiera un abordaje terapéutico distinto o que requiera pruebas muy especializadas para el desarrollo de enfermedades endocrinas relacionadas con la tiroides. Lo principal aquí sería entonces tratar el oportunista, esperar a que todo vuelva a su nivel basal y en ese momento sin mirar si el paciente tiene algún grado de alteración tiroidea que amerite o seguimiento o tratamiento. Para este caso se realizaron entonces una serie de recomendaciones que tienen que ver tanto con hipo como hipotiroidismo en la población con VIH. El hipogonadismo es una entidad que digamos ha sido de reciente descripción, al principio no se le prestaba mucha atención a este tipo de patologías, puesto que su diagnóstico es difícil, su tratamiento es complejo y a largo plazo y no todo el mundo puede recibir terapia con testosterona, vamos a ver algunas indicaciones al respecto. Todos los pacientes requieren un seguimiento puesto que el manejo del hipogonadismo es crónico y de difícil manejo. La osteopenia y la osteoporosis, ya mencionábamos algo de esto en el capítulo de toxicidades crónicas relacionado con el uso crónico de tenofovir. Existen múltiples factores de riesgo para el desarrollo de todos estos, puesto que el VIH y el estado proinflamatorio propio de la infección por el virus per se hace que de por sí ya haya un grado de osteopenia y en algunos casos de osteoporosis, pero el tenofovir y otros antirretrovirales pueden influir directamente en lo que suceda con este metabolismo óseo en particular. Por lo tanto, el abordaje diagnóstico y terapéutico en estos pacientes tiene algunas peculiaridades que vamos a discutir. En el caso entonces específico de diabetes y VIH, empecemos diciendo que la hiperglicemia es un factor de riesgo cardiovascular que está claramente definido en la población sin VIH, pero que en pacientes con VIH adquiere un matiz importante, puesto que esta población ya de por sí y debido a sus otros factores de riesgo y algo que conocemos como la endoteliopatía asociada al VIH, se va a ver aumentado. Cuando al paciente se le sospeche que pueda llegar a tener una diabetes, debe repetirse glicemia en ayunas antes de establecer un diagnóstico de diabetes. Se debe iniciar un tamizaje glicémico antes de iniciar la terapia antirretroviral, al iniciarla 3 a 6 meses después de empezarla o cambiarlo y luego cada año. Los pacientes con diabetes que se encuentren controlada y que resulten infectados por VIH deben ser monitorizados con hemoglobina glicosilada cada 6 meses logrando metas menores al 7%. La hemoglobina glicosilada es el parámetro de control para el diagnóstico y seguimiento en pacientes con VIH, teniendo en cuenta que el paciente no debe tener anemia, cirrosis, enfermedad reanal crónica o uso de abacavir, puesto que estos alteran significativamente el resultado. Como en cualquier paciente con diabetes, aún sin VIH se deben modificar los hábitos de conducta para tener un estilo de vida saludable, lo cual claramente incluye el no uso del cigarrillo, ni de otras drogas recreativas o alucinógenos y al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico al día. El tratamiento de la dislipidemia y la hipertensión con mucha frecuencia acompañan al paciente diabético son importantes para la prevención de eventos cardiovasculares. Los hipoglicemiantes orales se deben prescribir con precaución en vista de que los pacientes con diabetes con frecuencia tienen también insuficiencia renal que aumenta el riesgo de acidosis láctica. De manera que esto es un factor importante a tener en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que consumen AZT o D4T que pueden ya por sí solos aumentar el riesgo de acidosis láctica. El algoritmo terapéutico de la población VIH es similar al de la población general, es decir, la metformina es la primera opción, excepto que el paciente tenga una lipotrofia marcada o riesgo de lactacidosis o enfermedad renal crónica avanzada. De resto, se siguen las mismas recomendaciones que para la población no VIH. La pioglitasona es una opción en pacientes con resistencia insulínica y lipotrofia marcada. En los pacientes diabéticos tipo 1, la insulina sigue siendo el fármaco de elección similar a la población general, solamente que se deben hacer algunas recomendaciones especiales con respecto al uso de las agujas y la disposición de las mismas para evitar accidentes de riesgo biológico en las personas que conviven con el paciente. La elección racional de la terapia antirretroviral en estos pacientes debe ser enfocada para utilizar medicamentos que no alteren el metabolismo de los azúcares o de los carbohidratos y tampoco de los lípidos, buscando aquellos con un perfil metabólico más aceptado. Se evitan terapia antirretroviral que esté relacionada con la resistencia a la insulina o el desarrollo de diabetes como son AZT, D4T y los inhibidores de proteasa que tienen un perfil metabólico muy desfavorable en este grupo específico de pacientes. Pueden ver el algoritmo terapéutico de diabetes modificado de AX 2013 en donde vemos cómo hay que hacer modificaciones en el estilo de vida y el uso de metformina siempre y cuando el paciente no tenga ni diabetes tipo 1. La meta es tener una hemoglobina glicosilada menor del 7%. Si esto no se logra hay que asociar un segundo fármaco, las sulfonilurias, los inhibidores de la DPP4, análogos de receptores de GLP-1, pioglitazona o en casos pues ya muy severos el uso de insulinas. Si en caso tal la hemoglobina glicosilada sigue mayor del 7% hay que asociar un tercer fármaco o recurrir a los diferentes tipos de insulinas que se tienen disposición en nuestro medio y ahí ven entonces relacionada los diferentes esquemas que se podrían utilizar. Hay diferentes antirretrovirales con efectos metabólicos muy diversos. Lo que ven aquí es una tabla adaptada de la referencia que ven ahí anotada en donde vemos cómo es el perfil de cada uno de estos antirretrovirales con respecto a lipoatrofia, lipohipertrofia, dislipidemia y muy importante resistencia a insulina. Esta es una guía brasilera que nos da una idea muy importante acerca de cuáles podemos utilizar en cada uno de estos cuatro efectos secundarios, lipoatrofia, lipohipertrofia, dislipidemia y resistencia a insulina. De manera que creo que es una tabla de consulta obligatoria para utilizar en pacientes que presenten alguna de estas cuatro alteraciones o que tengan predisposición específica para desarrollar alguna de ellas. Continuando entonces con el capítulo de tiroides, vemos que las guías seleccionadas son la guía de hipotiroidismo del 2012 y la guía de tirotoxicosis del 2011, en donde vamos a ver algunas recomendaciones específicas. Para el diagnóstico tanto de hiper como hipotiroidismo requiere la medición de la TSH y la T4 libre, solamente TSH o una de las dos no es suficiente para hacer un diagnóstico asertivo. El diagnóstico de hipotiroidismo se basa en una TSH por encima de 10 mil unidades por litro y una T4 libre menor de 0.9 nanogramos por decilitro. Es importante realizar una medición de anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa y antitiroglobulina para hacer un diagnóstico diferencial de tiroiditis autoinmune, el cual es mucho más frecuente en pacientes con VIH que en la población general. Los pacientes que ya vengan en tratamiento con levotiroxina se les debe medir TSH cada 4 a 8 semanas después de iniciado el tratamiento para ver que éste no haya interferido con el metabolismo de la función tiroidea y luego a los 6 meses y después cada 12 meses. Tratar con levotiroxina a los pacientes que tengan niveles por encima de 10 mil unidades por litro y los que tengan unos valores entre el límite superior y 10 mil unidades por litro solamente si hay síntomas sugestivos de hipotiroidismo, hay anticuerpos antiperoxidasa, enfermedad cardíaca de base o si desarrollan un bocio. La medición de TSH en pacientes hospitalizados debe hacerse solamente si existe un alto índice de sospecha en vista que estos pacientes, el síndrome de desgaste, la fiebre, la desnutrición y las enfermedades oportunistas o infecciones oportunistas producen alteraciones transitorias en los niveles de TSH que no necesariamente nos hacen un diagnóstico de hipo o hipertiroidismo sino de síndrome de eutiroideo enfermo que puede verse modificado de manera espontánea y retornar a su nivel basal normal posteriormente al superar el episodio de la hospitalización. Los pacientes con hipertiroidismo o enfermedad de Graves deben ser tratados con yodo radioactivo, antitiroideos o tiroidectomía de acuerdo a las guías que se utilizan en pacientes sin VIH. Deben ser valorados por endocrinólogo, todos los niños, gestantes, en aquellos pacientes que a pesar de la modificación e instauración de la terapia específica no se logre mantener un estado eutiroideo, aquellos que tienen falla cardíaca, bocio, nódulos o cambios estructurales en la glándula, presencia de otras enfermedades endocrinas como diabetes o dislipidemia o cuando el médico experto lo considere necesario. A continuación, las recomendaciones para los pacientes con enfermedad ósea en VIH y para esto tenemos una guía específica que fue publicada en Clinical Infectious Diseases en 2015. En esta guía nos hacen recomendaciones específicas en todo lo que tiene que ver con el metabolismo óseo, el desarrollo de osteopenia y osteoporosis en pacientes con VIH. La idea entonces es realizar estudios metabólicos en pacientes con pérdida de masa ósea, osteoporosis y o fracturas por fragilidad, lo que llamamos entonces como fracturas patológicas. A todos estos pacientes hay que hacerles estudios del metabolismo óseo para determinar qué está sucediendo. Se recomienda entonces realizar TAC y o resonancia en artropatías y osteoporosis con complicaciones para descartar algunas otras complicaciones como desarrollo de neoplasias o infiltración por oportunistas a este nivel que estén facilitando el desarrollo de artropatía y de osteoporosis. Todos los pacientes VIH mayores de 50 años con más de dos factores de riesgo para osteoporosis como serían la desnutrición, el cigarrillo, el uso de esteroides, la menopausia, etcétera, se deben realizar al menos una densitometría con DEXA. Los pacientes mayores de 50 años con menos de dos factores de riesgo para osteoporosis se les realiza la densitometría con DEXA solamente en casos específicos, no se realiza en todos los pacientes. Ya si el paciente con VIH tiene menos de 50 años, la densitometría con DEXA solamente se hace si tiene más de dos factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis. También esta densitometría con DEXA se realiza en mujeres posmenopáusicas o en pacientes con fracturas patológicas o múltiples factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de fracturas. Si por alguna circunstancia usted no tiene disponible un DEXA o una densitometría, se puede utilizar una puntuación de FRAX, la cual si es mayor del 20% nos puede hacer un diagnóstico. No se recomienda realizar DEXA de rutina en pacientes con VIH y terapia antirretroviral, sobre todo en aquellos menores de 50 años sin factores de riesgo asociados. Se recomienda como el primer escalafón para la prevención del tratamiento de la osteoporosis las medidas higiénico-nutricionales, es decir, la realización de ejercicio, dejar de fumar, recibir algún tipo de suplementación de calcio para que mejore la densidad ósea y no se tengan que hacer modificaciones en el tratamiento, que sería un segundo paso mucho más complicado. Se realiza DEXA a todos los pacientes con factores de riesgo o con historias de fracturas patológicas. En pacientes con VIH y osteoporosis siempre hay que descartar que no haya un hiperparatiroidismo secundario, por ejemplo en pacientes con falla renal, artritis reumatoidea, con uso crónico de esteroides, hipogonadismo, hipotiroidismo, menopausia precoz, patología suprarrenal, que puede ser casi siempre secundaria al compromiso por oportunistas como tuberculosis o citomegalovirus, mala absorción intestinal de diferentes nutrientes, cirrosis, diabetes y enfermedad inflamatoria intestinal. En el capítulo de hipogonadismo tenemos la guía de la terapia con testosterona en pacientes con síndrome de deficiencia androgénica publicado en 2010. En esta guía te hacen algunas recomendaciones como el uso de testosterona, importante para inducir y mantener características sexuales secundarias, lograr mejorar la función sexual, la sensación de bienestar y la densidad mineral ósea. Veamos como la suplementación de testosterona en estos pacientes con hipogonadismo tiene beneficios a diferentes niveles, no solamente mejorando la propia sensación de bienestar del paciente y la densidad ósea, sino reactivando una función sexual que para muchos se veía perdida por la simple deficiencia del líbido secundaria al hipogonadismo. Sin embargo, esta terapia se contraindica en pacientes con sea de mama o de próstata, en próstata aquellos con un antígeno específico mayor de 4 nanogramos por mililitro. Siempre antes de iniciar la terapia con testosterona, hay que descartar que el paciente no pueda tener un cáncer de próstata in situ para no evitar su progresión y posterior diseminación o metástasis. Está contraindicada la terapia con testosterona en los pacientes con hematocrito mayor del 50%, aquellos que tienen amnea del sueño no tratada, síntomas severos del tracto urinario inferior, posiblemente secundarios a la obstrucción de una hipertrofia prostática benigna, falla cardíaca mal controlada o en aquellos que deseen fertilidad. Se recomienda evaluar la respuesta al tratamiento a los 3, 6, 12 meses y luego cada año. También hay que medir el índice de masa corporal a los 6 y 12 meses después de iniciar testosterona y luego anualmente para ver que no esté por el contrario produciendo una hipertrofia. Se recomienda la monitorización del hematocrito en un comienzo, luego a los 3, 6, 12 meses y posteriormente cada año para evitar que se desarrollen poliglobulias. Se recomienda suspender o disminuir la dosis de testosterona en caso de elevarse el hematocrito por encima de los niveles normales permitidos, serían básicamente mayores del 50%. Se recomienda un tacto rectal y un antígeno de próstata antes de iniciar testosterona y luego a los 3, 6 y 12 meses y posteriormente cada año para vigilar el efecto secundario que podría generar a nivel de la próstata. Esperamos que haya sido de ayuda y que este tipo de metodología pueda ser empleada en posteriores revisiones, que nuestra guía sea de ayuda para todos ustedes en su práctica diaria. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.